Nuevamente, fuertes marejadas se podrán percibir desde el próximo martes 20 de mayo en el litoral de la ciudad, según el informe preliminar que emitió la Capitanía de Puerto de Iquique. Esta condición se mantenga hasta lo menos el viernes 23 y se caracterizará por olas rizadas de hasta 3 metros y rompientes de gran intensidad y fuerte viento de componente suroeste. Ante esta situación, la Autoridad Naval solicitó a las administraciones portuarias, a las agencias de naves, al personal marítimo y también a la comunidad en general, a adoptar las medidas de resguardo necesarias para enfrentar en forma segura a estas marejadas, las que podrían provocar salidas de mar en el borde costero, rompientes en el mar en playas y también en malniarios. Por esta razón, la Capitanía de Puerto instó a los pescadores, buzos mariscadores, tripulaciones de naves, deportistas náuticos y a turistas a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, playas no aptas o desarrollar actividades náuticas deportivas sin la debida autorización, con el objetivo también de evitar accidentes, prevenir daños e instalaciones portuarias, muelles, naves mayores y menores y también evitar pérdidas de materiales que se pudieran ocasionar.